¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Vamos a hablar de ese gran secreto que han escondido durante 20 años de Leticia Ortiz. ¿Cómo os he puesto? Una aventura en África. Quizá más de una, vamos a decirlo así. Quien habitualmente ve y ha visto todos mis análisis de ese libro escrito por David Rocasolano, Adiós princesa, el primo de Leticia Ortiz, pues seguramente esto ya lo conozca. Pero si no veis esos análisis, pues no sé si en alguna ocasión lo hemos comentado. Creo que no y por eso os lo traigo. Porque a través de este artículo que os comento, conocemos y revelan cuál sería ese gran secreto que ha salido a la luz. De hecho, como os digo, David Rocasolano ya lo contó en su libro hace bastante tiempo, pero no todo el mundo ha leído ese libro. Uno de los grandes objetivos que ha tenido durante todos estos años, estos 20 años en los que la reina consorte ha estado casada con Felipe, ha sido intentar dar modernidad a la monarquía. Y haciendo ver que Leticia era una buena reina e incluso una buena mujer para Felipe. Con la evidente intención de separar, como todos podemos entender, la monarquía anterior con la monarquía que tenemos a día de hoy. O bien a ser lo mismo, que no hubiera nadie que comparara lo que Felipe lleva haciendo durante estos 10 años que lleva de reinado a lo que ha hecho su padre. Desde Zarzuela se ha intentado en muchísimas ocasiones dar incluso más naturalidad a lo que es la familia, que ya sabéis que la familia para ellos son Felipe, Leticia, Leonor y Sofía. Y han querido hacer ver que todo es de color de rosa, como ya sabéis. Incluso en las fotografías que vimos para el 20 aniversario de boda de Felipe y Leticia, ahí e incluso fueron muchos los medios extranjeros que dijeron que esas fotografías no eran para nada unas fotos de un aniversario de bodas. Porque, como recordaréis, en aquellas imágenes prácticamente en todas salían los cuatro. Y lo normal es que si es un aniversario de bodas, pues salgan ellos dos. Lo que, claro, si hubieran salido solo ellos dos, pues seguramente después de analizar todas esas imágenes nos hubiéramos dado cuenta de que esa crisis entre ellos es más que evidente. Por eso seguramente esa fotografía que hace ya un tiempo le hizo, esa fotografía tan reconocida, imagino que sabéis de lo que os estoy hablando, todavía no nos la han enseñado. Y yo hasta tengo dudas de que nos la enseñen, porque ya se dijo que fue bastante difícil encontrar una sincronía entre ellos. En ese sentido, por mucho que los esfuerzos desde Zarzuela hayan sido enormes, siguen siendo muchos los que saben muy bien que una cosa es lo que sucede de puertas para afuera y otra cosa muy distinta es lo que sucede de puertas para adentro. Pero es que voy a ir un poquito más allá. Y ya no solo hablando sobre la familia real o cualquier otra monarquía. Como bien nos dijo hace poco en un anuncio, que imagino que lo recordáis en HBO, Victoria Federica, en todos los sitios cuecenabas. Pues yo creo que sí, en todas las casas, en todas las familias, en todas las relaciones, pues sí cuecenabas y es muy distinto quizá lo que la gente ve de ti fuera y lo que luego sucede dentro. Pero aquí está más que claro que es muy, muy, muy distinto, sobre todo cuando hablamos de personas famosas o públicas que tienen que exponer una cosa y luego pues para nada viene a ser ni un ápice de lo que nosotros vemos. Leticia y su suegro comparten una polémica afición. Ese es precisamente el motivo de este vídeo. Cuando no tienen esas cámaras delante y cuando se relajan, en algunos momentos los miembros de la casa real deciden llevar a cabo algunas actividades que les gustan mucho, pero que posiblemente a muchos de vosotros nos va a gustar. Teniendo en cuenta esa tensa relación que siempre ha habido entre suegro y nuera, es muy probable que a Leticia no le guste nada compartir una afición con su suegro. Además una afición bastante polémica, que si saliera en los medios de comunicación, al igual que ha salido esa afición que ya tenía en el pasado, Juan Carlos I, pues a Leticia seguramente se le echaría a la gente encima, porque esa fue una de las razones que hicieron, que obligaron a Juan Carlos I a pedir perdón públicamente por, imagino que lo recordáis, se rompió la cadera en Botswana y tuvieron que traerlo rápidamente a España para realizarle una operación de urgencias. En ese sentido fue Pilar Eire la que ya había hablado sobre este tema y va un paso más allá, no simplemente que vayan de cacería, porque imagino que ya lo habíais deducido sin que os lo dijera. Ella dice textualmente, tienen armas porque Leticia le regaló una por de al poco tiempo de estar casados. Es un arma, los que entienden lo saben, para terminar con animales. Y se la regaló cuando llevaban dos o tres años casados. También ella misma, Pilar Eire, dice que son grandes cazadores. Es más, que toda la familia caza. Incluso Leticia Ortiz también sale de caza. Esto, os lo digo y os lo he dicho al principio, lo contó ya David Roca Solano en ese libro, que si estáis viendo los análisis ya lo sabréis. Pero es que lo que no se cuenta en ese libro es lo que ha contado Pilar Eire. Ya no solo que vayan de caza, sino que incluso en Zarzuela tienen armas compradas por la propia Leticia. A pesar que desde Zarzuela se ha intentado tapar esta afición bastante polémica que tiene la consorte, han sido muchos los que han apuntado, desde diferentes medios y diferentes periodistas como Fonsi Loaiza, que la consorte ha participado en muchas cacerías. Concretamente en una en África. Y nos dice hasta el dinero público que se han gastado en esa cacería. Nada más y nada menos que 6,5 millones de euros de dinero público que han ido destinados a subvencionar a los cotos privados de caza de abello, botín o los más. A esto los medios de comunicación no lo llaman paguitas. Así es como él lo pone en uno de sus artículos. Y es que Felipe y Leticia son uno de los aficionados a este deporte de terminar con animales. Yo no sé vosotros cómo lo veis, si lo sabíais, si no lo sabíais. ¿Qué os parece? Ya en su momento fue muy polémico cuando saltó a la luz pública lo que hacía Juan Carlos. Y ahora saber que Leticia ha criticado mucho a su suegro por este tipo de aficiones, y luego resulta que ella es la primera que se apunta a este tipo de aficiones. Me parece bastante vergonzoso, deplorable, y que ya no solo porque Leticia y Felipe lo hagan, sino porque cualquier otra persona que lo haga tendría que estar más que prohibido. Y con multas bastante grandes, sean quien sean, porque esto no se debería permitir. Pero me podéis dejar vuestras opiniones, a ver qué pensáis vosotros sobre todo eso, si erais conocedores o no de esta información. Me lo podéis dejar, como siempre, en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante, y nos vemos en el próximo.